Bien, continuando con más informaciones, vamos a hablar un poco del fútbol femenino. Estuvimos allí en Cerodino, hablando con Mario Silva, es un preparador obviamente que lleva adelante toda esta disciplina. Nos cuenta un poquito cómo viene la performance, cómo viene el trabajo y por supuesto la invitación como siempre a participar en las mujeres allí de Cerodino en el fútbol femenino. Nosotros estamos trabajando martes y jueves, 16 horas. Fútbol femenino, pero también un poco mixto, porque también vienen chicos. Sí, no, la verdad que los chicos lo hacen el aguante los martes y los jueves para poder hacer fútbol, que es importante. Son unas categorías menores, pero le hacen buen partido a las chicas. Con respecto a las clases, ¿cómo son las clases durante la semana? ¿En qué consta una clase? Los martes hacemos parte física y fútbol, porque lo mío es fútbol, para eso. Enseñanza, porque son las mujeres, tienen otro, es un plus. O sea, les gusta aprender, hay muchas chicas que hace años que juegan, pero siempre hay algo nuevo para tratar de enseñarles. Pero todo pelota, mucha pelota, es lo importante. Ahora estamos clasificados para los play-offs. Ya hace varias fechas que estamos clasificados, porque se desprendió el pelotón. O sea, que es invasora, que salió campeón en el torneo pasado. Atlético, Boca, y después está Independiente, que somos los cuatro que ya estamos. Y después del quinto puesto, están peleando un par de equipos. Depende, somos árbitros, o sea, porque el domingo pasado jugamos con Clason y ahora nos toca con Esportivo Díaz, que son los dos que están para clasificar en el quinto lugar. Siempre con sacrificio, humildad y compañerismo. Sobre todo que hoy en día no es fácil en un equipo armar un buen grupo, que es importante. Por último, con respecto a las inscripciones, aquellas chicas que se quieran sumar aquí en Boca de Ceroino, lo que es el fútbol femenino, ¿qué es lo que tienen que hacer? Acá nosotros tenemos las puertas abiertas para las que quieren. Porque ahora, al terminar el primer torneo, se pueden incorporar solamente tres. O sea, los requisitos de tener ganas, o sea, si son mayores, mejor por el tema de la edad, que no sean por el permiso de los padres, todo eso, pero la verdad que acá están las puertas abiertas del club, para quien quiera venir a integrarse al equipo. El equipo es muy unido y vos viste a las chicas como... Ahora, es de toda edad, es libre, la liga es libre. De los 14 años hasta la edad que pueda y que quiera el técnico, ¿no? Obvio. Y además, tengo varias chicas seleccionadas para el selectivo de la liga de Vita, en el cual soy también el técnico, junto a otro profesor. Y la verdad que hay una liga muy buena, muchas chicas de buen pie.